Ya no puedo volar las veces que yo en mi cuello Te he asesinado con contrapasión A ver... ¡Woo! ¡Muy bien! 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 Somos en los hombres que se despegó Soy un bravo y un fuerte amor No voy a olvidar Fuera de raza y humanidad Sin mirar el amor Los corazones que se acolú Está abrazado y estrellas Venga a vivir en el cielo No voy a vivir en el cielo Porque tú ¡Gracias por ver el video! De rojo te ves bien, domina con tus ojos y tu piel De rojo te ves bien, rojo sangre De rojo te ves bien, domina con tus ojos y tu piel De rojo te ves bien, rojo sangre De rojo te ves bien, tus ojos y tu piel De rojo te ves bien, rojo sangre De rojo te ves bien, domina con tus ojos y tu piel De rojo te ves bien, domina con tus ojos y tu piel De rojo te ves bien, domina con tus ojos y tu piel